Mataró es una famosa ciudad de industria de extinción de España. En la actualidad tiene una población de unos 2.000 chinos, que principalmente regentan bares, pasares, tiendas de ropa y otras industrias. Sin embargo, debido a que no existía una escuela de chino en Mataró en aquellos momentos, los niños chinos no podían aprender chino fácilmente. Entonces, en 2014, bajo liderazgo de Sun Shifong y varios socios, el 18 de enero se estableció la Escuela de Chino de la Industria de Extinción de Mataró. El significado de aprender chino es, si eres chino, entonces debes aprender caracteres chinos. Los chinos debemos aprender la caligrafía china, aprender bien la cultura china, nuestras raíces no se pueden perder, por lo que también lo llamamos proyecto de mantener la raíz. Debemos mantener la raíz y dejar que nuestra segunda y tercera generación de chinos aprendan bien el chino y lo usen bien. Esta escuela china no tiene ánimo de lucro. Es más, pierde dinero cada año. Al comienzo del establecimiento de la escuela, lo que más faltaba eran fondos. Al principio, Sun Shifong y varios miembros de la Cámara de Comercio Textil financiaron conjuntamente el proyecto de la escuela. Sin embargo, debido a la grave pérdida financiera, varios socios se retiraron. Y desde ese entonces, Sun Shifong se hizo cargo personalmente de la mayor parte de los gastos. Además del idioma chino, la escuela también ofrece abundantes cursos de la cultura china, como pintura con tinta china, caligrafía china y danza folclórica china, para que los niños puedan tener una mayor exposición a la cultura china. A pesar de la pérdida de casi el 40% de los estudiantes debido al impacto de la pandemia, Sun Shifong todavía está preocupado por el desarrollo futuro de la escuela. Él cree que además de enseñar a los niños chinos a aprender chino, la escuela también debe jugar un papel importante en la difusión de la cultura china en el ámbito local y el fortalecimiento de intercambio cultural entre China y España. Por esta razón, Sun Shifong invitó a los niños españoles a participar en la celebración del Año Nuevo Chino que se celebra en Mataró cada año, permitiéndoles experimentar las actividades tradicionales del Año Nuevo Chino, como la danza del dragón y del león. Este movimiento de Sun Shifong también fue apoyado por el gobierno local de Mataró. Además de fortalecer la integración de la cultura china, hay que permitir que la cultura china se integre en la sociedad local y afecte a la sociedad local. Es importante promover el intercambio entre China y España a través de la cultura. Es decir, nuestra cultura china debe arraigarse localmente, no solo entre nosotros los chinos, sino también entre los locales.